El día de ayer se presentó un nuevo estudio sobre el estado de la democracia en el mundo realizado por The Economist Intelligence Unit y divulgado por la BBC de Londres. Este estudio, practicado en más de 165 países y que utiliza criterios que van más allá del tema meramente electoral, dice que el estado de la democracia en el mundo se puede reunir en torno a cuatro categorías, países en los que existen democracias plenas, otros que son democracias imperfectas, aquellos que tienen modelos híbridos y los que son propiamente regímenes autoritarios. Según este estudio, los criterios que se utilizan para llegar a estas definiciones van más allá del mero acceso a las urnas electorales y se dividen en cinco categorías. Los procesos electorales libres y competitivos y el estado del pluralismo político, el funcionamiento de las libertades civiles, la funcionalidad de un gobierno democrático con contrapesos y rendición de cuentas, los niveles de participación política de la ciudadanía, la organización de la sociedad civil y por otro lado la cultura política. Nicaragua aparece en este mapa mundial de la democracia en el número 94 entre 167 países y en el ámbito de América Latina aparece en esta categoría de regímenes híbridos junto con otros gobiernos, algunos de los cuales están asociados a la alianza del ALBA, otros no, mientras que en la categoría de democracias plenas en América Latina, este estudio ubica fundamentalmente a Costa Rica y Uruguay. Para analizar las implicaciones que tiene este análisis, nos acompaña hoy Manuel Ortega, investigador social, presidente de la Academia de Ciencias. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Carlos Fernando. Vos has participado en diversas investigaciones y estudios sobre la cultura política en Nicaragua, sobre el estado de la democracia. ¿Cuáles son, en tu opinión, los elementos nuevos, los hallazgos que se pueden deducir de esta investigación? Bueno, esta investigación me parece muy interesante por el tipo de metodología que utiliza, una metodología bastante completa, porque hay otras mediciones que se han hecho en otros estudios internacionales y centroamericanos. Y uno de los problemas que suelen tener es que no toma en cuenta factores más completos, digamos, para medir un poco lo que es una democracia y cómo funcionan las democracias. En este caso, el tipo de medición toma en cuenta, por ejemplo, todo lo que es la institucionalidad democrática y llamémosla así republicana, pero toma también en cuenta los valores democráticos, la cultura democrática de la población y en conjunto con 60 indicadores distintos, ¿no? Va midiendo y dándole un peso a cada uno de estos factores y eso permite entonces tener una idea un poco más clara del tipo de democracia que hay. Y el otro elemento importante, creo yo, que está detrás de esta metodología es que es un estudio que te permite decir no es un blanco y negro, no es que hay democracia o autoritarismo, sino que te dice hay distintos grados de democracia. La democracia es un proceso, la democracia toma su tiempo, puede haber involuciones de la democracia, es decir, la democracia no se conquista de una vez para siempre, sino que se puede involucionar, es decir, ir para atrás. En ese sentido me parece un estudio sumamente interesante y bastante completo. Y para tener como referencia cómo aparecen los distintos países de América Latina en este mapa, por una parte Costa Rica y Uruguay se proyectan como las naciones, como los regímenes en los cuales reúne en mayor nivel, digamos, de aplicación estos factores en los que se combinan no solamente la participación política, la democracia electoral, pero también la rendición de cuentas, la cultura política, los valores. Luego la otra categoría que llaman democracias imperfectas, ahí aparecen Chile, Brasil, Panamá, Argentina, México, Colombia, Perú, El Salvador y Paraguay. Y dice el estudio, esta categoría abarca estados que tienen elecciones libres y justas, libertades básicas respetadas, pero presentan debilidad en otros aspectos como gobernabilidad, bajos niveles de participación y una cultura política poco desarrollada. Y en el caso de los regímenes híbridos, en los que se incluye Nicaragua junto con Venezuela, Bolivia, Guatemala, Honduras y Ecuador, dice el Estado de Derecho es débil, el Poder Judicial no es plenamente independiente. Usualmente los periodistas y los medios de comunicación son objetos de situaciones de acoso. Y por último, Cuba y Haití son los peor evaluados en América Latina, catalogados como regímenes autoritarios. Sí, estas clasificaciones obedecen precisamente a esos indicadores y a esos puntos que se han señalado. Y en el caso de Centroamérica hay que señalar que esta no es la primera vez que estos tres países centroamericanos, Nicaragua, Honduras y Guatemala, aparecen como regímenes híbridos. Ya los politólogos centroamericanos y cientistas sociales centroamericanos, desde hace ya tres, cuatro años, habían ubicado a estos tres países precisamente como regímenes híbridos. Para decirlo de manera sencilla, estos son regímenes que combinan elementos autoritarios con elementos democráticos. No son en ese sentido democráticos porque hay dos categorías para democracia en esto, la democracia plena y la democracia imperfecta. Son las dos primeras categorías que aparecen ahí. En el tercer caso estamos hablando entonces de un régimen híbrido y en el extremo, digamos, el régimen autoritario. Ya en Centroamérica, en los últimos análisis de estos tres, cuatro años, ya esto aparecía como tal. Pero parece importante que en el caso de Nicaragua, por ejemplo, nosotros hemos venido descendiendo cada vez en una involución mayor. En el 2006, la primera medición que se hizo, Nicaragua estaba en democracias imperfectas. Del 2008 para acá, Nicaragua pasó a ser un régimen híbrido y ha venido incluso bajando entre los regímenes híbridos hasta encontrarse en el punto más bajo que ha alcanzado el país en todos estos años. O sea, están al borde casi de la clasificación de los regímenes autoritarios. Exactamente. Y es interesante que de los indicadores, el punto más bajo, es decir, son cinco grandes categorías para medirlo. Cada una de esas categorías tiene un puntaje de acuerdo a los indicadores que se establecen. En el caso de Nicaragua, el puntaje más bajo lo tiene en el tipo de gobierno, en el sentido de que es un gobierno que o no se atiene a las leyes, o además de no atenerse a las leyes, no gobierna con el consentimiento de los ciudadanos. Ni establece espacios, ni abre espacios a la pluralidad de los ciudadanos. Y ese, por lo tanto, es el indicador más bajo. Está en tres, que es un indicador de autoritarismo. Tres puntos, tres. Tres puntos, tres. En autoritarismo está ese punto. Quiere decir, un gobierno cuya naturaleza está basada esencialmente en la concentración del poder, en la inexistencia de contrapesos, en la inexistencia de rendición de cuentas. Otra de las características de estos regímenes híbridos es que dice, la corrupción tiende a desarrollarse, tiende a generalizarse. La sociedad civil es débil. En el caso de Nicaragua es notorio cómo se ha debilitado la sociedad civil en los últimos seis, ocho años. Y hay también, evidentemente, una involución de la cultura política, que es otro de los puntos débiles que aparece ahí. Es decir, la cultura política nicaragüense que venía de alguna manera reafirmándose y abriéndose espacio en el país. Estos países como el nuestro somos países nuevos en democracia y requieren un tiempo para desarrollar esa cultura. Sin embargo, hemos tenido una involución muy clara desde el 2008 y cuando uno revisa los puntos en los que más nos hemos venido retrasando está, por un lado, en el estilo de gobierno, por otro lado, está en la cultura política. Y el tercer punto que tenemos bajo es la participación. La participación política también hemos ido bajando. Esto indica, por lo tanto, de que tenemos un reto como país que no es solamente de hacer que el gobierno gobierne democráticamente, sino que también hacer crecer la cultura política de la gente y hacer que la gente participe en la gestión y el proceso social. Si la gente no participa, no estamos frente a una democracia activa. Pues, es decir, tenemos indicadores como esos que finalmente redundan en que se gobierna como se gobierna porque la gente permite que se gobierne de esa manera. Y sin embargo, un sector de la población, o por lo menos de la clase política, de la clase empresarial, centra el énfasis en los resultados de este régimen. Alguna gente diría, bueno, no importa que Nicaragua tenga ese nivel de calificación en estos análisis sobre el estado de la democracia porque la economía creció el año pasado al 4%, se respira un clima de una cierta estabilidad y, por otro lado, alegan, bueno, hay además un alto nivel de seguridad ciudadana en Nicaragua. Sí. Hay un debate en eso que no es nuevo, pero que ha resurgido últimamente, que es el debate de si es necesaria la democracia para el desarrollo o de que si los países se pueden desarrollar sin democracia, pues con gobiernos autoritarios, ¿no? Y ponen como ejemplo China, Chile de Pinochet, etc. Lo que ha demostrado la ciencia social es de que las economías pueden crecer, pero no haber desarrollo, con regímenes autoritarios por la sencilla razón de que estos regímenes a la postre no son sostenibles, generan conflicto social. Y al generar conflicto social, después de un tiempo, eso revierte en la economía como falta de confianza, como inestabilidad, etc., que tiene que ver con menos inversión, con más miedo de invertir en un país inestable, etc. Es decir, los regímenes autoritarios pueden por un periodo hacer crecer la economía, pero finalmente no pueden hacer que no son sostenibles, precisamente porque generan un conflicto que finalmente termina revirtiéndose contra la economía y el desarrollo del país. Dentro de dos años están programadas elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua. Algunos sectores de la sociedad civil y partidos políticos parten de la premisa de que no hay condiciones para un proceso electoral libre y competitivo, empiezan a demandar que se apliquen reformas que ya han sido propuestas. Sin embargo, el gobierno no pareciera tener sensibilidad o responder a esa clase de demanda. Tampoco existe una presión popular nacional que lo lleve, que lo obligue a hacer esos cambios. Yo creo que ese punto, el último punto que tocas, para mí es fundamental. Es decir, mientras no haya una presión ciudadana hacia los cambios, va a ser muy difícil. Es el punto que hablábamos de la participación de la ciudadanía. Y el otro punto que me parece que está detrás también es la necesidad de un liderazgo. Es decir, en este país, hasta ahora, no aparece un liderazgo capaz de movilizar toda una serie de demandas y conflictos sociales, incluso, que están ocurriendo en el país, pero que no ha sido capaz de liderar, ponerse a la cabeza de ese conflicto y organizar a la gente alrededor de demandas de democracia, de bienestar social, etcétera. Entonces, me parece que, al menos, visto sin mayor reflexión, digamos, hay esos dos elementos. Uno, por un lado, la falta de un liderazgo capaz de mover todo eso. Y, por otro lado, la problemática de una población, que incluso resulta interesante en la última encuesta de MIR, en ese sentido, cuando pregunta por la democracia y si la gente está contenta con la democracia. Y la mayoría dice que sí, pero cuando preguntan qué es democracia, a mí me llamó mucho la atención que ninguno de estos elementos de los que estamos hablando aparece como concepto de democracia para la gente. Aparece, en primer lugar, con un 40% que democracia para la gente es vivir en paz. Pero no, es decir, uno puede discutir mucho qué significa eso. Pero estos elementos mucho más evidentes de un gobierno con la gente para la gente, de mayor participación, un gobierno que respeta los derechos ciudadanos, etcétera, etcétera, eso no aparece. Entonces, es importante en el proceso que se viene la existencia de la capacidad de un liderazgo de trabajar estos elementos democráticos, que yo pienso que además no son de corto plazo. Es decir, me parece que hay que venir trabajando mucho más sistemáticamente, cosa que no están haciendo los partidos políticos, para ir haciendo que crezcamos en democracia. La democracia es parte de la cultura ciudadana y la cultura ciudadana cuesta que cambie, toma su tiempo para cambiar. Hay que invertir en democracia, recursos y tiempo. Y eso no lo conseguimos de un tiempo para otro. Me parece que en este periodo que se viene, uno podría decir que hay suficientes elementos de descontento, etcétera, como para movilizar en demandas de dar garantías, por ejemplo, electorales. Pero lo importante, más que movilizar y siendo parte de la movilización una necesidad, lo más importante para mí es cómo hacer sostenible la democracia en el país y eso es cambiando un poco la cultura y la institucionalidad. El acontecimiento político-social más importante que ocurrió el año pasado, aparte de la ejecución de las reformas constitucionales y la regresión en el Código Militar y el atentado político violento que ocurrió el 19 de julio, sin duda fueron las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo en contra de la concesión del canal interoceánico. La pregunta es, ¿esta movilización campesina fundamentalmente puede tener o no un impacto en la vida política nacional más allá del debate propiamente sobre la ruta del canal? Vamos a una pausa y regresamos con ese tema. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado.